¡Avanza! ¡Shh! ¡Stop! 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 ¿I see? Aquí, aquí. ¡Sit! 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 Muy bien. ¡No! ¡No! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! ¡Mano! ¡Muy bien! ¡Otro lado! ¡No, no, no! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Pinangatina naman! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Hapad! ¡Shake hands! ¡Shake hands! ¡Shake hands! ¡Arsi! ¡Shake hands! ¡Shake hands! ¡Shake hands! ¡Así! ¡Shake hands! ¡Hap! ¡Sit! 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 ¡Hapa! ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vamos? ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡Mira tu lengua! ¡Madre mía! ¡Qué largo tu lengua! ¡Así! ¡Jajajajaja! ¡Mira tu lengua! ¡Explence! ¡Mostros de lux sei!